¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito, más vale que me respeten, porque los traigo cortitos, y les recuerdo que soy el papá de los pollitos. ¡Suscríbete al canal! Y que no hay muchos días, que pueden ser muchos o muy pocos. Sea lo uno o lo otro, la ciencia ya ha cumplido una proeza. Desde que se le implantó el corazón artificial permanente, el primero de diciembre, Clark ha sido sometido a tres operaciones y sigue librando una fenomenal. ¡¿Quién está ahí?! ¡Quieta! ¡Quieta! Espere. Yo también quieto. Quieto ahí. ¡Acerquese! ¡Acerquese! ¡Quieto! 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 ¡Quieta! ¡Quieto! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¿Usted cómo sabe? Porque mi coronel Ramírez me mandó a recoger esto. ¿Qué pasa? ¿Y ellos qué saben de usted? Pues todo. ¿Saben quién soy, dónde vivo, quién es mi familia? ¿Ustedes no me pueden proteger? Acabo de hablar por teléfono. Benilda. Lo declaró. Ya están trayendo a doña Benilda para acá, mi coronel. ¿Dónde la acomodo? Llévela a las aves juntas, ofrézcalo un tinto y yo, mientras tanto, pienso que lo que voy a hacer con ella. Bueno, mi coronel, permiso. Bueno, mi coronel, permiso. Gracias, Marcia. Doctora, ¿será posible que usted hable con el procurador para que no se meta en el camino y podamos seguir protegiendo a esta mujer? Por eso no se preocupe, coronel, yo me encargo de eso. Quisiera hablar con Benilda antes de que se la lleve para la estación, si usted me lo permite. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Permiso. Mi coronel, necesito comentarle algo urgente. Coronel, ya nos vemos. Ya nos vemos. Mi coronel, tenemos dos horas para salvarle la vida a Hermes y la verdad no se me ocurre cómo. Vamos, quedadita. ¿Qué? ¿Ya le quitó el periodo? Sí, ya se me quitó. Cuidado, no es enferma, ¿no? ¿Qué más, don Luis? Es que la máquina otra vez estaba fallando lo del sistema hidráulico que yo le comenté. Entonces, a ver si usted... Es que yo le estoy apretando ahí el tornillo que usted me dijo, pero otra vez está chorreando en ese aceite, entonces a ver si... ¿Qué dicen en la Aerocivil? Doctor, ellos dicen que si usted emita el decreto, paran inmediatamente el hacer una vez. Tenemos que emitir ese comunicado hoy mismo. Todo avión de navegación general, así sea porque tenga una coma mal puesta en la licencia, lo vamos a detener, ¿bueno? Pero, doctor, se nos va a venir todo el mundo encima. Que se vengan, que se vengan. Esto es solo el principio. Es más, vamos a emitir una circular para todos los aeropuertos para que en plataforma revisen al derecho y al revés, y al más mínimo error que nos lo remitan a nosotros, y nosotros lo estudiamos. Bueno, necesito para el debate del 19 de agosto una relación completa de todas las aeronaves que han tenido licencia ilegal, licencia irregular, ¿sí? Sí, doctor. Los aviones son el lado flaco del negocio de esta gente. Si detenemos los aviones, detenemos gran parte del negocio. ¿Está claro? Sí. Sí. Así que desde este momento debemos considerarnos todos bajo amenaza. ¡Ay! Juan Manuel, tampoco. No seas tan dramático. No. No, no es dramatismo. Les quiero contar que anoche, Isi recibió una amenaza en su casa. Le rompieron un vidrio con un ladrillo al cual iba amarrado un crucifijo. Así que esto es clarísimo. Bueno, ¿y si se ve por qué fue? Yo presumo que fue por el artículo que escribió Isi sobre los cinco soldados muertos. Así que, por favor, póngame atención. De aquí en adelante, todo el que escriba un artículo sobre narcotráfico, dinero caliente, orden público, cualquier cosa de estas, no va a firmar su artículo. Perfecto. Eso sí no me parece justo. Marilera, por favor. ¿Sabes qué? No sería justo que perdiéramos a otro periodista. Eso sí no sería justo. No, y no sería justo que usted la mataran solamente por vos. No, no, espera. Estamos aquí para solucionar las cosas, así que tenemos que buscar... No, puto. O sea, en este país están pasando cosas demasiado graves como para que esta estúpida se la quiera dar de heroína. O sea, por eso mataron a María... a María Margarita. Usted a mí me respeta, Isis. No la estoy respetando, le quiero salvar la vida. No, Isis. Niña, siéntese. Permiso, doctor. Ajá. El decreto está elaborado, revisado y listo para su firma. Los otros son documentos que vienen del Ministerio de Hacienda respecto de las investigaciones que se hicieron de los dineros que entraron a las campañas. ¿Hay algo interesante aquí? Sí, señor. Hay una lista de 27 nombres, todos políticos, y ninguno sabe de dónde sacó el dinero. ¿Qué es lo que me está diciendo? Usted es un berraco. Simón, siéntese. Gracias, doctor. ¿Y quién redactó este documento? Yo mismo, doctor. O sea, doblemente berraco. Disculpe, doctor, pero como verá, esto no es para nada popular. Simón, el poder se desgasta y se paga en cuotas de popularidad. Aquí nos vamos a ganar muchos enemigos y con esto vamos a pagar nuestra primera cuota. Gracielita, hágame un favor, comuníqueme con el presidente. ¿Me puedo tomar el día libre? Por supuesto, te puedes tomar el día libre. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar una razón para seguir creyendo en este país. Para seguir creyendo en esta profesión. Señor presidente, ¿cómo está? Es que quería comunicarle que estoy a punto de firmar el decreto para parar los aviones y quería mantenerlo al tanto porque lo va a publicar. ¿Cómo? Como usted diga, señor presidente. Publiquémosla. Exacto, doctor. Colombia se encuentra en una gran crisis moral por unos cuantos conglomerados que controlan y determinan las palancas y los resortes vitales del manejo de los más importantes sectores económicos de nuestra sociedad, que hoy condicionan el destino de nuestro pueblo. semanalmente están entrando entre 14 y 15 naves provenientes de Estados Unidos y otros países del mundo que vienen por droga a Colombia y que traen muchas veces insumos o que traen los productos por los cuales se intercambia la droga, bien sea dinero, armas, cualquier otro tipo de productos. La cuestión aquí es muy sencilla. Si su mamá habla, esa es la última foto que le tomaron a usted. ¿Qué tal que yo hubiera abierto el pico? ¿Qué tal que yo hubiera abierto el pico? Todo lo que pasó también nos tomó a nosotros por sorpresa. Y aunque le parezca muy extraño lo que le voy a decir, la única manera de poderla proteger es que usted le cuente todo a un juez. ¿Y que me maten por zapa? No. En el momento en el que el juez sepa lo valioso de su testimonio, nos va a dar todas las herramientas para poderla tener a salvo. Vea, sin abrir el pico casi me bajan. ¿Cómo será si yo hubiera hablado? Me matan a mí, Ana Belén y de paso a la niña. Bueno, Anel, le estaba explicando a Benilda que todo lo que pasó también nos tomó a nosotros por sorpresa. Lamento mucho todo lo que ha pasado, doña Benilda. Tanto así que me da esta pena. Si por mí fuera, yo a usted la dejaba en libertad y la ubicaría en el lugar más seguro del mundo. Pero como están las cosas, tenemos que seguir trabajando por su seguridad. Quiero que a usted le quede algo bien claro. En este momento usted está bajo mi responsabilidad. Su vida depende de mí. Pero para que yo pueda responder, necesitaría que declarara ante un juez y le dijera todo lo que pasó. Yo sé que en estos momentos usted no confía absolutamente en nadie. Pero déjeme decirle una cosa. Si usted declara ante un juez, es más probable que a mí me llegue a pasar algo que a usted. ¿Qué piensa? ¡Don Gonzalo! ¡Don Gonzalo! Apareció el señor Mackenzie. Se comunicó por los radios de seguridad que están en el aeropuerto de Las Colinas y que... Qué grave porque nos tienen retenido siete de los aviones de nosotros. Y prácticamente ahí todo quedó quieto. Ya mismo voy a averiguar qué es lo que está pasando. No, yo tampoco tengo ni idea qué es lo que puede ser. Claro, lo que pasa es que ahora, como nos cambiaron a toda la gente a averiguar, va a estar un poquito más difícil. No, no te preocupes, José. Yo ya mismo me pongo en eso. ¿Qué es lo que está pasando con eso, Cuya? No lo sé. Acabo de colgar con Roxana. Dice que va a averiguar. Para eso sirvió el embeleco de Pablo en el Congreso. ¿Ahora cómo nos vamos a quitar así? Ministro, el señor. Doctor, ¿por qué no mejor hacemos una rueda de prensa? ¿Tanto así? Doctor, es que han llamado 15 periodistas y dos revistas internacionales, a no ser de que le hagamos una cita a cada uno. No, 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 citémoslos todos al tiempo, mañana bien temprano. Listo, sí, señor. Simón. Señor. Venga. Organicemos rueda de prensa para mañana, tipo ocho en punto. Organice bien eso con Gracielita que no se va a quedar nadie por fuera, ¿bueno? Sí, señor, rueda de prensa 8M. Listo, toma. Qué pena, doctor, no necesita el director de la Aerocivil. ¿Está aquí? Está abajo. Seguramente viene a felicitarme, si debe ser eso. Dígale que siga. Buenas, señor. Señoras y señores, empezamos en este momento a perder cuotas de popularidad. Por favor, ¿nos dejan solos? Gracias. Así es la vida cuando se hacen las cosas bien y cuando se hacen las cosas limpiamente. Siga, por favor. Gracias, mi hijito. Señor ministro. Doctor, siéntese. Cuénteme. Tengo la vida hecha cuadritos. Te tengo una sorpresa. Alguien vino a visitarte. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Sí. Mira. Vine con una amiga que te quiere conocer. Se llama Isis. Hola, Moisés. Yo soy Isis. Salúdala. Ingrid, ¿me permites un momentico, por favor? Sí, claro. Moisés, tú puedes atender a Isis mientras hablo con Laura. Sí, ya vengo. Tengo una noticia que puede ser buena y mala a la vez. Nos dieron la residencia en Canadá. Esa es una muy buena noticia para ustedes, yo sé. A mí lo que me preocupa es, Moisés. ¿Qué vamos a hacer con el niño? Lo peor de todo es que más o menos en dos o en tres meses ya tengo que estar en Canadá. Hasta aquí está bien, Pinson. Muchas gracias. Disculpe la demora, doña Benilda. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? ¿A mí quién me dice que si yo hablo no me matan? Se lo digo yo. Entiendo que usted esté desconfiando de todo el mundo, pero como se lo dije antes, solo tengo mi palabra. Porque es que usted sabe que yo no estoy sola. Tengo una nieta y, pues, si a mí me pasa algo, ella queda sola. Porque usted sabe que la mamá fue y la dejó tirada, ¿no? Claro, entiendo. Y, pues, con ese papá que tiene, pues, mejor dicho, ella está sola. Solo me tiene a mí. ¿Qué es lo que está pensando doña Benilda? Bueno, pues, como ya sabemos que Ana Belén está viva y está secuestrada por allá, pues... Si a mí me toca hablar, yo hablo. Claro, yo hablo. Pero con una condición. Ajá. Que me traigan a Belén. ¿A dónde? Pues, aquí o donde yo esté, pues, porque si ella está viva, yo no entiendo por qué se me traen la niña y a ella no. El ICBF tiene la custodia del niño. Nosotros lo que intentamos darles, como todo el amor y el cuidado, hasta que se llegue a una solución permanente. Y el niño lo sabe. Pero, pues, esto no es una adopción. Como su nombre lo dice, es un hogar sustituto. A mí lo que me duele es que no nos podamos llevar al niño y mucho menos sacarlo fuera del país. Bueno, pero más allá de las leyes, ustedes se quieren llevar a Moisés. Ay, ¿qué más quisiéramos? ¿Y por qué no hablamos con bienestar familiar para que adelanten los trámites? No, no se puede. No se puede porque la patria potestad solamente la tienen los padres biológicos y como oficialmente no sabemos dónde están. Hasta que no se aclare la situación familiar. El bienestar no puede dar ninguna solución referente al niño. ¿Y entonces? No sé, hay que esperar a que las autoridades se aclaren el tema. Claro, y si se comprueba que es huérfano, eso quiere decir que sobrevivió a la masacre y es ponerlo en peligro. Qué alegría tenerlo por aquí, hombre. Bienvenido a la Chihuahua. Bienvenido a la Chihuahua. Muchísimas gracias. Gracias, Bartolo. Don Fabio. José Domingo. Cuyano. Qué gusto verlo. Supe que vino el helicóptero. ¿Se lo liberaron? No, no, el helicóptero yo lo tengo todavía bloqueado, pero de todas maneras nosotros lo despegamos. Don Fabio, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Qué le provoca? ¿Whisky? Aguardiente. ¿Ginebra? ¿Qué le provoca? Aguardiente. Aguardiente. Ofelia, hágame el favor y me traiga una botella de Aguardiente y tres copas. Bueno, y cuénteme, Don Fabio. ¿Los aviones sí los han podido despegar? No, nos pararon todas las operaciones. En este momento tengo cinco aviones parados en Medellín. ¿Cómo te parece? ¿Y Pablo qué dice? Bueno, Pablo estaba tratando de dar la pelea en lo político, pero vos sabes que eso es muy largo, muy dispendioso y muy demorado. Hombre, yo le digo una cosa a usted, Don Fabio. Pablo es un bandido. ¿Él de verdad cree que es político? Bueno, ¿y a vos qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? Se me ocurre, Don Fabio, que nosotros nos dediquemos a lo que sabemos hacer bien. El problema es que lo que nosotros sabemos hacer bien no lo podemos hacer precisamente porque los aviones están parados, ¿cómo te parece, Gonzalo? Mire, Don Fabio, usted sabe que este negocio de nosotros no es un negocio común y consciente. Usted sabe que si tenemos un problema no podemos ir a la Cámara de Comercio a decir que tenemos que hacer una denuncia. ¿Qué pasó con el susto que Pablo le iba a pegar al Ministro de Justicia? Hombre, Gonzalo, lo que pasa es que parece que ese ministro no se asusta fácil. Pues, si no se asusta tan fácil, asustemos lo difícil. Bueno, yo cumplo con decírtelo, ¿no? Pablo quiere que nosotros esperemos. Él me pidió que viniera a hablar personalmente con vos. Cosa que le agradezco, Don Fabio, pero... ¿Qué es lo que Pablo quiere que esperemos? Bueno, yo en realidad no sé qué están planeando ni me interesa meterme en eso. Pablo dice que en menos de 15 días ese ministro se cae porque se cae. Pero es que vamos a parar a medio país. ¿Y es que medio país tiene licencias ilegales? Yo no estoy diciendo eso. Yo acabo de posesionarme y este problema me coge con los calzones abajo. Súbaselos tranquilos, doctor. Mientras la gente tenga las licencias en regla no va a dar ningún problema. Pero es que están pagando justos por pecadores. Los justos están furiosos. Entienda usted. En este país el que tiene dinero para comprarse un avión privado y no es delincuente es porque tiene poder. Están presionando mucho. ¿Qué tipo de presiones? Van a pedirle mi cabeza al presidente de la República. Tranquilo. Tranquilo, doctor. Vamos a solucionarlo de la manera más fácil. Eh, usted lávese las manos y écheme toda la culpa a mí. Sí, no tenemos ni siquiera que molestar al señor presidente. Diga que todo es culpa mía. Mándelos a hablar conmigo. Yo vuelvo mañana. ¿Y a qué horas? No, a la hora que quieran. Además, no solamente ella, porque Isis también quiere volver a verte. Sí. Pero... Pero temprano, ¿sí? Vale. Despídete de Isis. Chao. 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 Que estén bien. Ven para acá. ¿Por qué estás triste? Vamos a ver si le queda eso. Pasaste rico. Bueno. Salud, don Fabio. Salud. Salud. Salud, pues ya no. Mire, don Fabio. Yo voy a ser muy franco con usted. A mí me parece que los hipócritas oligarcas de este país, la clase privilegiada no va a dejar que un tipo como Pablo Escobar se les pavonee campante. No es en la política. Eso no va a pasar. Se lo aseguro. Y con todo el respeto que usted me merece, yo sí le tengo que decir a usted que yo ya tomé carta en el asunto. ¿Qué fue lo que hiciste, hombre Gonzalo? Sacarlo del país. Eso es imposible, por lo que nos dijo Laura. Claro, pero si nosotros pudiéramos conseguirle asilo en otro país. ¿Cómo así? Pues claro, es que si nosotros demostramos que Moisés está en peligro, es muy fácil que en un país como Suecia, Dinamarca, hasta el mismo Canadá, pues le den asilo político. Pero para eso necesitamos demostrar que el niño no tiene familia. Y eso significa ponerlo a la vista de todos como testigo de lo que pasó. Claro. A menos de que alguien extraoficial se encargue de conseguir las pruebas sin exponer a Moisés. ¿Verdad? Hombre, Gonzalo, yo quería pedirte un inmenso favor. A ver, que esto que hablamos quede entre nosotros dos, ¿no? Yo sé que vos tenés razón, pero entendé que yo no puedo poner en peligro mi relación con Pablo, ¿no? Es que este negocio se está alargando y yo quiero que lo que saque de aquí le quede a mis hijos y a mis nietos. ¿Entendé, por favor? Eso es hora decirlo, don Fabio. Gracias, Gonzalo. Ve, y otra cosita. Yo quería ver a Tupac Amaru, pero como la charla de nosotros se alargó, entonces, pues, será para otro día. Hombre, don Fabio, usted sabe que esta es su casa cuando quiera venir. Bueno, Gonzalo, muchísimo gusto. Me encantó verte. Igualmente, hombre. Hasta luego, Gonzalo. Vamos, muchachos. Bueno, señores, los necesito aquí a todos reuniditos. Bueno, rapito, pues. Rapito, pues. A ver. Qué pereza tienen de vivir, Rosero. ¿Está dormida o qué? Bueno, ¿estamos todos? A ver, nos mandé a reunir porque necesito decirles una cosa muy importante. De todas maneras, yo voy a hablar con el procurador a ver qué hacemos y a ver si esta señora entiende. Yo, mientras tanto, lo voy a dejar con dos de mis mejores hombres, pero si llega a pasar mucho tiempo y no declara, voy a tener que enviarle a una cárcel convencional. Coronel, usted cuenta conmigo. Muchas gracias, igualmente. Yo le cuento qué me dice el procurador. Va a dar cambio. Adelante, cambio. Procedan con el operativo. Cambio y fuera. ¿Falta alguien? Solamente Cavieres, que está en lo de la aduana. Todos los que están acá ya les tomó la huella, ¿cierto? Sí, señor. Va a venir el detective de las Huellas a ayudarnos con el caso de la rata. A ver si lo podemos solucionar. Pero primero vamos a llamar a lista. Hermán Bonilla. Esto es un operativo. Recibimos una amenaza de bomba en esta bodega. Evacuamos, salimos despacio y en orden hacia la calle. Vamos, vamos. Evacuamos, evacuamos. Evacuamos, no queda nadie. García, colabore que hay una bomba, no escucha. No, no, no. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 que fue el más beneficiado. Aún no nos agradeció el favor. No, hagámosle. De todas maneras, vamos a pasar por ahí de todos modos. Perfecto. Listo. ¿Usted cree que hay algún otro punto de esta bodega que debamos mirar? No, ya se pueden ir. Oiga, maestro, a mí no es que me guste esto mucho. De hecho, es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer. Aunque usted esté dispuesto a arriesgar a que toda su gente muera en pedazos. ¿Hay algo más que debamos mirar, sí o no? No, señor, ya se pueden ir. ¡Falsa alarma! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¿Cuándo piense usted que las voy a poder ver otra vez? A mí no sé. ¿Cómo sí? Paloma se queda, doble. Romero, yo le suplico que me saque de aquí. ¿Quiere que yo no me quiero morir? Mucho menos antes de ver a Paloma, por favor. En el mundo del reflejo, capturada estaba yo Entre grietas de dolor En soledad, buscando la salida Con soledad y sin mirar atrás Atravesé otra vez el espejo En el busqué Y me voy a mirar ¡Perdóname! ¡Perdóname! Yo lo que tengo ganas Es de matarla a usted Y si eso pasara a usted En este momento en a Alen Nadie la vendría a reclamar Nunca se quebró mi alma Nunca se perdió el amor En las noches del horror ¿Los tienes todos? A ver, repítemelos. Bien, acuérdate que los primeros son del Partido Conservador Y los últimos del Partido Liberal ¿Sí? Sí, mi amor Estamos al pendiente Bye Dice Roxana que no lo ve para nada difícil Que les voy a mandar una invitación De alguien que quiere invertir en programas sociales A través de las campañas de cada uno de ellos ¿Para cuándo? Entre hoy y mañana prepara la reunión Dispense, patrón Lo que pasa es que es importante Que usted vea lo que pasa Hágame el favor ¿Para cuándo? La región ¿Por qué? ¿Por qué? Quándo? La región ¿Por qué?